Aterrizó una avioneta a las seis de la mañana Varios soldados bajaron, buscaban a Luis Quintana Decían que era traficante y que tenía marihuana Una mujer comentaba con Luis es muy buena gente Él construyó nuestra escuela por ser un hombre pudiente Y si defiende su rancho es que es un hombre valiente El comandante enojado le dijo a la señorita Mire yo busco a Quintana, dígame dónde está ahorita Luego ordenó que a las casas les prendieran dinamita La gente de Havana campesinos que huían por todos lados La gente de Luis Quintana ya se hallaban preparados Y en una sola descarga cayeron varios soldados El comandante gritaba, dispárenles desde el puente De pronto se oye un zumbido y una explosión de repente Cayó el comandante herido junto con toda su gente Esto ha pasado en Durango De la yerba no hubo nada Solo sé que Luis Quintana dice entre una carcajada Eso es para que respeten lo que es propiedad tributo Seleobra sanar Noticias de la Cámara Gracias.